Fallece en Las Cucharas uno de los asesinos de enfermera en Sabana Grande. El Departamento de Corrección y Rehabilitación informó sobre la muerte de Guillermo Kumen Irizahri, quien cumplía una condena de 105 años de cárcel por el asesinato de la enfermera Marisa Rodríguez Hernández. La joven enfermera, que tenía 24 años, le prestaba servicios en su domicilio. Los hechos por los que Kumen Irizahri, quien tenía 62 años, cumplía cárcel, ocurrieron el 9 de mayo del 2017 en Sabana Grande. El veterano pensionado se enamoró de Rodríguez Hernández y al ver que ella no le interesaba ninguna relación, el hombre le pidió a su hijo que la estrangulara. Después de muerta, la atacó sexualmente y en unión a su hijo, Guillermo Kumen Vélez, y su nuera, Yamaris Lugo Rivera, lanzaron el cadáver en un río. Padre, hijo y nuera fueron arrestados por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez al día siguiente del hallazgo del cadáver en el sector Bajura, en la PR-114. La víctima fue reportada desaparecida el martes 9 de mayo del 2017 por su esposo, quien indicó que la madre de su hijo, de 5 años, no había regresado de trabajar y tampoco sabían de ella en la universidad donde estudiaba. En la noche del pasado viernes, la oficial de custodia fue notificada por otros reclusos que Kumen Irizahri no se encontraba bien de salud. Kumen Irizahri llevaba dos años encamado. Fue llevado al área médica y el doctor Joan Manuel Rodríguez certificó su muerte a las 7 y 36 pm por un infarto masivo. El cadáver de Kumen Irizahri, quien poseía un sinnúmero de condiciones crónicas de salud, no mostraba signos de violencia. La fiscal Mayling Ramos ordenó el levantamiento del cadáver y una funeraria de Sabana Grande se hizo cargo de los servicios. Adiós.